Agradecer a todo el personal asistencial por su esfuerzo, personal de enfermería que hace un trabajo inconmesurable para poder sacar adelante a nuestros pacientes, el trabajo también del personal técnico, de los terapeutas de rehabilitación, que hacen un trabajo conjunto para que todos los pacientes sigan adelante. 1.244 lambayecanos lograron recuperarse del coronavirus y emprendieron el regreso a casa. El jefe de la unidad de aislamiento hospitalario COVID-19 del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo, doctor Julio Cosío Chafloque, manifestó el informe de las altas. Hoy día a mi papá le dan de alta. Estoy muy agradecida con todo el personal médico, enfermeras, técnicas y toda la red asistencial del almayeque del Hospital Almanzor. Le doy muchas gracias porque mi papá hoy día le da de alta y lo hemos extrañado mucho y mucho. Esta vez la unidad de aislamiento hospitalario del Almanzor Aguinaga Senjo de E-Salud pudo darle de alta a tres de sus pacientes que lograron vencer al virus. El primero en salir fue el ciudadano de las iniciales GVP de 80 años de edad, agente policial en retiro de la antigua Guardia Civil, quien permaneció 30 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo. Hoy día estaríamos hablando más o menos del día, siete días acá internados y que gracias a Dios ha sido muy buena, muy buena evolución clínica. Asimismo para todo el personal de salud y sus familiares fue muy emotiva la salida del médico internista Dante Guerrero Carrillo de 43 años de edad, quien con sus 10 años de ejercicio profesional enfermó estando en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Estoy muy feliz y muy contenta porque hoy día 10 de julio mi padre, que es Gamaniel Villacorta Ciña, un ex miembro de la antigua Guardia Civil, está siendo dado de alta del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo. De igual manera, la unidad de aislamiento hospitalario del Almanzor Aguinaga también abrió sus puertas para el regreso a casa del ciudadano de iniciales JVL, de 63 años de edad, quien empezó con los síntomas de la enfermedad sin siquiera haber advertido que se contagió. Al saber que regresaba al fin a casa, su hija lo esperaba muy emocionada en la puerta de hospitalización. ¡Gracias!